Muy bien, 10 de la mañana, 22 minutos, siempre decimos que es lindo dar buenas noticias, pero que mucho más lindo es cuando también se trata de un amigo, o de alguien que queremos y que conocemos y que sabemos de su esfuerzo, sobre todas las cosas, y está el señor Sebastián Moreno con nosotros después de participar de una nueva ultra maratón en Bolívar. Muy buenos días, Seba, querido, y felicitaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bien, contento. Recién ahora cayendo un poco de la carrera del sábado porque realmente uno empieza a disfrutar el afecto de la gente y bueno, nada, contento. Me imagino que uno cuando baja la tensión o la concentración, no sé cómo definís vos tu forma de correr, cuando uno es consciente de lo que hace, tiene que haber emoción, tiene que haber felicidad, es salir campeón, Seba, ¿no? En algo así. Para cualquiera de ustedes, no me refiero al puesto en sí, digo, poder terminarlo y demás. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Vos qué sentís al respecto? Seba, sinceramente, terminé, terminé la, cuando pasé los 100, terminé realmente, cuando me entregaron la medalla, me largé a llorar, no podía creer, porque sabía que el tiempo que había ido a buscar y lo había superado ante las condiciones climáticas y realmente me costó mucho concentrarme los últimos 5 kilómetros, que no me mate la ansiedad, entonces, pero bien, disfrutándola y muy emocionado, la verdad que con mucha emoción, de lo cual vos fuiste testigo cuando fuiste uno de los primeros que estuviste ahí al toque llamándome y realmente no podía hablar, era una sensación rarísima porque me puse a analizarla a caer rápidamente y los parciales que había metido eran muy superiores a los que yo tenía en la mente. ¿Vos esperabas menos o esperabas más? Yo con 10 horas me conformaba, después 9 horas 45 también estaba dentro de la probabilidad de correr porque quería salir a correr a tantos minutos del kilómetro, a 45 el kilómetro y bueno, me enganché con un chico tucumano que tiramos 30 kilómetros juntos y de lo cual él de pronto desapareció, abandonó y me quedé solo, cambié la estrategia de carrera y dije, sigo, hoy me siento bien, hoy es mi día. Empecé a sentir eso, que hoy es mi día de hacer la marca. ¿Uno en la carrera siente eso? Digamos, en el atletismo es igual, en un ultra es eso, uno siente que es el día como el jugador que se siente que está inspirado en ese momento. Sí, sí, yo a la mañana me levanté, salí de la casilla, miré el día y le dije, hoy es mi día. Tenía ganas de correr. ¿A cuánto paraste de la alargada? ¿Tu casilla la pusiste dónde? Como siempre, el año pasado pegaba a la alargada. Qué lindo. Así que, sí, sí, la verdad que contento y dije, hoy es mi día de correr. Empecé a cuidarme un poco, pero dije, no, no, tengo que aprovechar porque hoy tengo ganas de correr. Sentía que tenía muchas ganas de correr y pasaban los kilómetros y no decaía. Empecé a tomar los parciales hasta el kilómetro 70. Llevaba 6 horas 15 y dije, doy 10 kilómetros más y llegué, hice 57, 58 minutos los últimos 10 kilómetros. Me quedaban 20 kilómetros y dije, bueno, voy a disfrutar porque estaba peligroso porque llovía, salía el sol, empezaba la humedad. Me había asegurado el quinto puesto, de lo cual uno había agarrado el ritmo, pasé, lo pasé, le saqué 3 kilómetros, 4 al sexto. Entonces, no podía chicarle al cuarto. El cuarto me había sacado 8 kilómetros, le le chiqué 3, pero no llegaba. Entonces, creo que los últimos 15 kilómetros los disfruté. Qué lindo. Los últimos 15, de los 100, solo los últimos 15 pudiste disfrutarlo. Ahora, ¿qué le cuesta de poder disfrutar lo que uno cree que es la parte más difícil de la carrera? Los últimos 15 vos decís, estoy liquidado, está muerto. Vos son los que disfrutaste. Exacto. Hice esa estrategia porque, digo, el año pasado los padecí muchísimo, los últimos 20. Entonces, dije, este año me quedaba cuerda en el carretel, por decir así. Digo, lo disfruto. Lo disfruto porque no quería, quería, sabía la marca que ya había sacado la cuenta por más rápido, por más lejos que se me iba la marca, sabía que iba a entrar entre las 9 horas y media. Entonces, me dediqué a disfrutarlo. Qué bárbaro. Seba, hubo abandonos, me dijo Daniel Hernández, ¿no? Dani me dijo que hubo abandonos. Sí, sí. Realmente fue, este año hubo un nivel muy grande de atletas. Estaba Cristian Margioro, que había ganado el año pasado, que volvió a ganar este año. Estaba el Indio Cerqueira, de Carlos Casares, que había ganado en la edición 2014. Y estaba Eduardo Redondo, que había ganado tres ediciones de los 100 kilómetros. ¿Qué es lo más complejo de esto? La preparación previa, se hace larga, se hace difícil, no es para cualquiera. Ustedes a veces usan esa frase de que quien se lo propone puede y lo intenta, puede. Yo creo que esto no es para cualquiera. De hecho, es para poquitos. Ayer había ¿cuántos? Treinta. Treinta. En todo el país había treinta. Esto es para poca gente. Correr 100 kilómetros es para poca gente. No es para mucha gente. ¿Qué es lo más difícil de estos desafíos? Creo que el entrenamiento. Generalmente en las carreras, uno siempre dice que las carreras van a coronar lo que... Es como la frutilla del postre. Va a coronar lo que uno hizo durante todas las tareas. En el atletismo no hay secreto. Si vos entrenás, andás bien. En estas carreras, lo particular que tiene es que podés estar muy bien entrenado, pero te juega muy a favor o en contra de la cabeza. Yo tuve que hacer un trabajo muy grande, porque este año no me fue muy fácil. No venía con una mente muy brillante, no competitivo. Más allá que tengo hechos cinco maratones, pero bueno, logré poner mente en blanco. Y nada, si estoy entrenado, tengo que poder y poder. Y bueno, lo logré. Sé que lo logré. Es tu mejor participación, tu mejor actuación en ultra. Exactamente, sí, sí. La verdad que sí. Hice la marca mínima que piden ahora para ir a correr el Esparta. Ahora me contás eso. En el momento, en esas nueve horas veinte, alguna descompostura, algún dolor en el pie, pisaste mal. ¿Hay algo que te pase a veces que digas, esto es... son cosas que pueden suceder? ¿Cómo una patada en el fútbol o como un golpe en el básquet? Sí, te entiendo. Vos sabés que hablé con Dani y no me puse ni vaselina. Nada, estaba tan concentrado. También fue lo loco que no caminé en ningún momento. Corrí los 100 kilómetros solamente para agarrar la comida de los puestos. Caminaba 30, 40 metros para poder tranquilizarme y tragar bien para no poder tratar de descomponerme. Y no, nada, no, no. De hecho, teníamos una asistencia, habíamos dejado una cajita de zapatillas lejanas, se nos había mojado, otra gente muy gentilmente nos acomodó y nada. ¿No las cambiaste? No, no me cambié ropa, nada. Solamente después me di cuenta, anteanoche me di cuenta que me dolía la... El sábado de la noche me di cuenta que me dolía un dedo y se me ha hecho una ampolla, pero recién ahí había caído. Pero no, nada, nada. La verdad que... Esa cabeza se va a otro lado, ¿no? Digo, en tu caso. Sí. Mientras corres, ¿tu cabeza está en otro lado o no? No, no. Este año, el año pasado sí, ves como que hice una meditación corriendo, pero este año fue muy claro el objetivo. Siempre con hambre de pasar a la gente de adelante, la verdad que... Estabas en carrera. Estaba en carrera continuamente, no me desconcentré en ningún momento. Está bien, no, digo, para no darte cuenta de la ampolla, cualquiera de nosotros, yo ando descalzo un día con una ampolla. Vos, si no te das cuenta, digo, a veces esa cabeza está en otra cosa, ¿no? Exacto. Yo calculo que... Yo sentí, creo que sentí una molestia en el kilómetro 70, por ahí, que debe haber sido porque llovió mucho y llovía continuamente que se moja la zapatilla y el roce de la media con la zapatilla y el dedo. Y a su vez ya la inflamación y te juega ese tipo de cosas. Pero, no, no, contento, la verdad que contentísimo. Está perfecto. Ahora voy a leer algunos mensajes, pero después decime qué comen durante esas casi 10 horas, 9 y pico, bueno, durante los 100 kilómetros. ¿Qué comiste vos? ¿Qué consumiste? Consumí también muy poco. También eso me llama mucha atención, me hidraté muy bien, me hidraté con gaseosa, dulce, estilo colas, isotónicas, agua y comí jamón cocido, comí membrillo y tomé los geles, los geles que se usan para competencia. Todo importante. Todo importante, sí, sí. Acá no hay chamuyo, es fundamental, ¿no? Lo escucho a Dani muchas veces. Exactamente, y esta vez en algunas vueltas comí chicle y en otras un caramelo en la boca, pero nada más que eso, no fue, otras veces he comido mucho más. La vieja rica. Pero no la necesitaste. No, porque estaba tan concentrado que no quería que se me escapen los parciales, entonces, nada, comía, hacía a la ligera, un poquito de papa frita, pero muy, muy poquito, la verdad que el año pasado comí mucho más. Bueno, hay felicitaciones de Pocho Castrillón, hay felicitaciones de Mancota Espada, hay felicitaciones de Marianito Martín, del Zurdo, mi amigo, entre paréntesis, Martín, Mariano, no puede correr cinco, así que maquinate la admiración que tiene por vos. Un abrazo, Tete. Y tengo una referencia que para mí es palabra mayor, y la quiero leer acá, porque es Daniel Hernández, digo palabra mayor porque me parece que vamos a coincidir que el profe, como le decimos nosotros, es su profe. Es la referencia en esto. Un carrerón metió a mi amigo en Bolívar, me alegró muchísimo porque se trabajó duro desde enero, y ahora se ven los frutos. Muchas horas de entrenamientos largos con viento, con frío, con lluvia o con calor, hacen que hoy se disfrute de un quinto puesto importantísimo. Abrazo muy grande y, bueno, el techo atlético de Sebastián está todavía muy lejos. A seguir poniendo el alma, amigo, dice Dani. Que me parece que Dani también lo que debe ver en vos es un poco esta cuestión de... El que viene, ¿no? Te emocionaste un poco de la ciudad. Sí, sí. Son muchas horas que tenemos con Dani junto, muchas horas de sueño, de hablar, de estrategia, de viajes, de entrenamientos largos, de cuando todos están comiendo una sábado, un sábado, nosotros estamos corriendo en la avenida o en la arboleda de Dorila, con nuestras cajitas, con nuestras cositas de comida, que nos vamos a las 12 del mediodía y volvemos a las 5 de la tarde. Nada, y mucha hora compartida y mucho aprendizaje. Sé que él siempre me enseña un montón de cosas y lo valoro muchísimo. Está bueno. En la arboleda de Dorila, ¿cuánto tiempo estuvieron en uno de esos entrenamientos? Hicimos 55 kilómetros. 55, ahí yendo y viniendo, ahí de vuelta. Así que, y bueno, dejame, ya que es un brote de Macota, la verdad que este deporte también te hace conocer gente tan impresionante como Macota que desinteresadamente me cuidó la rodilla. Justamente el año pasado me pasó lo mismo, este año igual, me puso una staipel que funcionó de 10. De hecho no se inflamó la rodilla, hoy puedo salir a trotar que no estoy inflamado o nada. Así que, este, realmente agradecerle a él y, y nada, un agradecimiento muy especial a Macota porque la rodilla se portó de 10 durante los 100 kilómetros y no resultaba... Bueno, bien maco ahí entonces. Fuerte abrazo, que agradezca el entrenamiento del agropecuario. Felicitaciones para Seba de parte de Guille Marchini. Sí, Guille lo acompañó en el agropecuario y se reía porque corría antes en el agropecuario como, solo, en un colegio. Y una vez trabajaste en un campo y corrieras en otro del campo, estoy loco yo. Exacto. O sea, me iba a correr, me iba a entrenar al pueblo corriendo. Una cosa increíble. Seba, volvemos a esto para ir cerrando, que es una marca mínima, me decías, para estar, ¿dónde? Explícanos esto a los que no entendemos del tema. El Esparto es una carrera que se hace en Grecia, es una carrera que para los ultramaratonistas, como si fuera una olimpiada, son 246 kilómetros que se hacen. Tienen que hacer en un recorrido mínimo de 36 horas. Entonces, en cada distancia que nosotros hacemos como ultramaratonistas, donde está fiscalizada y homologada por lo que es la ultramaratona internacional, los circuitos, necesitamos en 24 horas, en 48 tantos kilómetros y en 100 kilómetros, como mínimo, tenemos que hacer 10 horas. Ahora tengo derecho a poder anotarme al Esparto. Después de ahí, a que haya un sorteo y pueda entrar, es otro. Otro cantar, pero te encantaría estar. Obviamente. Sería un sueño que... Sí, yo calculo que para mí todavía me falta, hoy me falta, pero para dentro de dos años ya estaría capacitado para poder hacerlo. Bueno, te quiero felicitar públicamente, agradecer también por compartir tu alegría conmigo. Me encanta que podamos estar charlando de esto aquí en la radio. Y la admiración por lo que hacen, Seba, querido. La verdad que me genera, repito, mucha admiración. Porque sé el tiempo que le ponen, porque sé el esfuerzo que hacen, porque es una actividad muy dura. El atletismo es durísimo y mucho más cuando se hacen distancias tan largas y cuando requiere un entrenamiento tan amplio, tan específico y tan importante. Así que a seguir creciendo y coincido con Dani, sin entender del tema, casi nada, entendiendo muy poquitito, pero Dani que entiende mucho, que entiende todo, dice que tu techo está muy lejos y yo creo exactamente lo mismo, que esto recién arranca para vos, ¿no? ¿Ultra es la número 3? La número 4. Una de 50, una de 70 y dos de 100. A seguir cumpliendo sueños, Sebastián, querido. Y el cierre es tuyo, para agradecer o para decir lo que quieras. Sí, agradecer generalmente a la familia, a mis viejos, a mi hermano Juan, para que siempre están pendientes. A vos por el espacio, a Fabio Gómez por lo que siempre trabajamos en el gimnasio, a Agencia 31, a Macota, que realmente, como te dije, me puso en condición de la rodilla, que hace una semana atrás estaba un poco bajoneada por el tema de la rodilla. Y a toda la gente en general, porque empezaron a caer mensajes que uno no se lo espera, o gente que no conoce, alentándote. Se pone muy contenta. Sí, 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 se pone contenta y realmente hay un montón de gente que no conozco, gente que en el ruido, porque esto es mucho silencio, mucho silencio, de trabajar con mucho silencio. Alejandro Fiandrino saluda, Juan Carlos Moreno el viejo también. Y el gran Pocho Catrillón que dice, yo soy testigo del sacrificio y la garra de Sebastián. Luego de trabajar 12 horas corridas, se volvía corriendo de espeluzio donde trabajábamos, ¿era así? Sí, salía del frigorífico, le dejaba las cosas en la guardia y me iba corriendo. Y me venía corriendo a pico. Eso fue hermoso. Y bueno, agradecerle a toda la gente también, aunque no me escuchen, la gente de Tres Lomas, el club donde siempre he visto la camiseta, que realmente también uno allá le están brindando continuamente apoyo. La verdad que gracias. Gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a vos. Seba Moreno, ultra, amigo de la casa, nosotros muy contentos y es feliz, por supuesto, por lo que ha sido una enorme actuación. Como dice Daniel Hernández, es importantísima. A veces uno no puede tener noción porque no es el atletismo algo tan popular. Más que nada está es ultra, pero bueno, créanme que es así, que es una actuación realmente destacable y la de Seba Moreno. Y también la de Dani Hernández, que lo voy a contar así públicamente, le estaba un poco molesto, enojado. Yo charlaba con él o chateaba en realidad después de participar. Él se ha habido abragado, ¿no? Al cumpleaños de la vieja. Y yo, bueno, después más tranquilo, él estaba más contento. Pero al principio estaba como molesto, se había sentido mal y demás cuestiones. Y le digo, es terminar otros 100, es volver a ser una ultra y es seguir agregando kilómetros a ese lomo que tiene tanto ya. Pero bueno, es alguien muy exigente con él mismo y también más que destacable su actuación. Allí estaba viendo, buscando el artículo de Pampa que tenía para cargar. Creo que terminó 13 en el general. 12 en la general. 12 en la general, ahí está. Y el tercero en su categoría. Y terminó también con todo lo que se significa. Y ahora 49. Dejamos de hablar de ultramaratón. Nos ponemos con un poco de música. Gracias.